saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo vamos a hablar de acumulados de lluvias veremos qué se espera para las islas del caribe el territorio de suramérica centroamérica méxico y eeuu basados en el modelo europeo veremos qué se espera para las áreas mencionadas este pronóstico lo haremos por países primero iniciaremos en la zona del territorio de eeuu luego el área de méxico luego los países de centroamérica y suramérica y finalmente las islas del caribe así que suscríbete a nuestro canal para que recibas la notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen la cual sería válida para las próximas 24 horas y podemos apreciar en ella sobre territorio estadounidense en la zona del oriente y también parte del sureste de ese territorio se muestra ahí lluvias importantes donde pudieran estar ocurriendo o ocurrir para mañana justamente en la zona del este del territorio estadounidense y en la zona del sureste según este modelo pudieran allí producirse lluvias importantes ráfagas de vientos y también producirse allí bajas temperaturas vamos a ver entonces sobre el mismo territorio estadounidense para los próximos tres días vemos cómo se incrementa más la nubosidad en la zona del oriente y sureste del territorio estadounidense pero también si miramos en esta área notamos ahí un incremento de la nubosidad para los próximos tres días lo que quiere decir que en la zona del suroeste del territorio de eeuu pudiera ahí incrementarse bastante la nubosidad en los próximos tres días pasamos ahora al pronóstico de los próximos cinco días y vemos ese incremento de la nubosidad en la zona del suroeste también parte del sureste y la zona del este del territorio de eeuu es decir ahí pudieran producirse lluvias importantes todavía para los próximos cinco días según muestra este modelo también en la zona del suroeste así que habitantes del área del oriente la zona del sureste y suroeste del territorio de eeuu deberían pues tener precaución debido a las fuertes lluvias también ráfagas de vientos y bajas temperaturas que está mostrando el modelo europeo hasta los próximos cinco días vamos a ver entonces ahora para el territorio mexicano se puede apreciar en esta imagen que sería válida para las próximas 24 horas y no se muestran lluvias sobre gran parte del territorio mexicano en las próximas 24 horas en los próximos tres días un panorama similar a excepción de un leve incremento de la nubosidad en la zona del sur de ese territorio mexicano donde pudieran ahí generarse algunas nubes en los próximos tres días y producir lluvias pero generalmente sobre la mayor parte del territorio mexicano no se esperan lluvias todavía para los próximos tres días a excepción repito de la zona del sur donde se muestra algo de nubosidad vamos a ver ahora en los próximos cinco días sobre el mismo territorio mexicano según este modelo todavía para los próximos cinco días no se esperan lluvias importantes sobre el territorio mexicano sobre la mayor parte pero hago la aclaración nueva vez que este modelo en la zona del sur está mostrando ahí un incremento de la nubosidad sobre el territorio mexicano según muestra este modelo en los próximos cinco días así que habitantes del área del territorio de méxico no se esperan lluvias a excepción de algo donde pudieran presentarse en la zona del sur de el territorio mexicano pasamos ahora a los países de centroamérica si miramos en las próximas 24 horas el modelo europeo no muestra lluvias sobre el territorio de belice sobre el territorio de guatemala tampoco en la zona de honduras ni el área del salvador no muestra lluvias para el territorio de nicaragua tampoco muestra gran cantidad de lluvias para el territorio de costa rica y panamá pero cabe aclarar que en el territorio de costa rica y panamá pudiera incrementarse un poco la nubosidad en la costa caribe en las próximas 24 horas repito para la mayor parte de los países de centroamérica no se esperan lluvias importantes según el modelo europeo en las próximas 24 horas pasamos a los próximos tres días y vemos un leve incremento de la nubosidad en la zona central del territorio de guatemala débilmente pues este modelo muestra un incremento de la nubosidad no se muestran lluvias para el área de belice tampoco para el territorio del salvador ni el territorio de honduras en los próximos tres días pero se muestra algo de nubosidad débil sobre el territorio de nicaragua especialmente en la costa del caribe que pudiera ser bastante fuerte llegando al territorio de costa rica según muestra este modelo esta nubosidad también llegaría hasta el territorio panameño en los próximos tres días para los países de centroamérica solamente el modelo europeo muestra lluvias importantes para el territorio de panamá y la zona de costa rica y un poco en la zona del caribe del territorio nicaragüense pero para la mayor parte de los otros países el área de honduras el salvador la zona de guatemala no muestran lluvias importantes tampoco para el área de belice aún en los próximos tres días en los próximos cinco días un panorama similar solamente un leve incremento de la nubosidad en el área azul del territorio de belice el centro de guatemala y quizás la zona de la costa caribe del territorio del salvador débilmente pudiera incrementarse la nubosidad ahí en la zona del sureste o quizás también en la zona del suroeste débilmente en el área del salvador muy al suroeste muy al sureste muy a la costa de ese territorio salvadoreño quizás un leve incremento de la nubosidad pudiera estar presente ahí en los próximos cinco días no se muestran lluvias para honduras quizás un poco en la frontera en la unión de la frontera de belice el área de guatemala y la zona de honduras debería ser la zona del noroeste de ese territorio hondureño ahí es donde se muestra un leve incremento de la nubosidad también se muestra un leve incremento de la nubosidad en la frontera con nicaragua pero para la mayor parte del territorio hondureño no se muestran lluvias según este modelo para el área de nicaragua se muestra incremento de la nubosidad en la mayor parte de ese territorio también aunque débil pero se muestra en nubosidad donde pudieran producirse lluvias para el área del territorio de costa rica y panamá pudieran producirse lluvias importantes especialmente en la costa caribe del territorio de costa rica donde el modelo europeo para los próximos cinco días se está mostrando lluvias importantes sobre el territorio costarricense extendiéndose hasta la costa caribe del territorio panameño esto es lo que muestra actualmente el modelo europeo para los próximos cinco días en los países de centroamérica bastantes sequías para algunos y lluvias para otros vamos a ver entonces los países de suramérica algunos de ellos en las próximas 24 horas vemos que se muestran lluvias en la zona del territorio de colombia desde el centro hasta todo el área del sur y sureste se muestran lluvias importantes en el área de colombia pero en la zona del noroeste no se muestran lluvias en las próximas 24 horas según este modelo también se muestra algo de nubosidad débil en la zona sur del territorio de venezuela según muestra este modelo que es el modelo europeo se muestran lluvias en el área de ecuador también en la zona de perú según el modelo muestra lluvias importantes en gran parte del territorio peruano en las próximas 24 horas para los próximos tres días el modelo europeo muestra bastante nubosidad en la mayor parte del territorio colombiano y se extiende un poco de esta nubosidad hasta la zona del territorio de la costa caribe del territorio colombiano se puede ver ahí algo de nubosidad pero en esta zona de la península no se muestran lluvias según este modelo aunque parte de esta nubosidad pudiera extenderse a la costa caribe justamente en la frontera con el territorio de panamá pasando ahora al pronóstico para la zona de venezuela para los próximos tres días este modelo muestra nubosidad en la zona del sur del territorio de venezuela no muestra más lluvias en la zona central pero en el área del sur muestra algo de nubosidad en los próximos cinco días más incremento de nubosidad sobre el territorio de colombia la zona sur de venezuela extendiéndose algunos parches hasta la costa del caribe del territorio venezolano bastante lluvia se muestra para el área del salvador donde pudieran producirse inundaciones también sobre el territorio de perú esto es lo que está mostrando este modelo con relación al acumulado de lluvias para algunos países del territorio de suramérica pasamos ahora a las islas del caribe en 24 horas el modelo europeo no muestran lluvias importantes sobre el arco de las antillas el área de puerto rico república dominicana y haití el área de jamaica ni la isla de cuba no obstante el flujo de viento de el este noreste quizás aporte algunos campos nubosos hasta la zona de puerto rico y quizás el sur de la república dominicana donde pudieran generarse un cielo nublado y quizás brisas frescas en las islas del caribe esto es para las próximas 24 horas en los próximos tres días vemos un leve incremento bastante débil de la nubosidad sobre el área de puerto rico también el suroeste de la república dominicana el suroeste de haití y algo débil debería llegar hasta la costa norte de jamaica no se muestran lluvias para el área de cuba en los próximos tres días pasando a los próximos cinco días aún más un leve incremento de la nubosidad bastante débil sobre el territorio de puerto rico también el suroeste de la república dominicana el suroeste de haití y quizás un poco en la zona este de cuba pudiera incrementarse un poco la nubosidad pero para la zona de jamaica se muestra algo de nubosidad especialmente en la costa del norte bastante débil en conclusión solamente se muestran algunos parches de humedad en las islas del caribe en los próximos días y quizás pudieran generar aguaceros débiles y locales más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes